¡Hola El Salvador! Este es el histórico Cantón Tres Calles en el municipio de San Agustín, departamento de Usuluitán. Por primer año llegamos a compartir con los niños, por eso nos recibieron con mucha alegría. Este cantón es histórico porque en una oportunidad San Oscar Romero visitó este humilde lugar cuando era arzobispo de Santiago de María y esa historia nos llevó a conocer este humilde cantoncito y a compartir la Navidad con los niños. Ahora el San Oscar Romero va iluminando el camino, por eso lucha más fuerte el hermano campesino. Los chiquitines y padres de familia estaban contentos de recibir la ayuda de parte de la comunidad y los televidentes de Los Ángeles, los verdaderos autores de esta obra de amor que lleva alegría a miles y miles de niños del país. En esta oportunidad fuimos acompañados por un salvadoreño muy conocido por nuestra comunidad Omar Corleto, director de COFECA en Los Ángeles, estaba feliz de llegar a este humilde cantoncito. Gracias por darme esta oportunidad, gracias por invitarme. A buen día venimos a un lugar bastante significativo, el área de Tres Calles. El trabajo que tú haces es muy humano. Traer sonrisas a tantos niños yo creo que no tiene precio eso. La verdad que ojalá que la gente continúe apoyando tu proyecto. Tú los recoges, tú los traes, tú los das. No venís y se los entregás a una entidad o a un alcalde o algo, tú lo haces. Y eso es muy importante, que la gente vea eso de que aquí no hay terceras personas y que pues obviamente es bastante trabajo, pero de eso se trata, ¿me entiendes? De venir y hacer, ejecutar lo que la gente te confía. No, y en este caso la gente te confía estos juguetes para que vengan a las manos de los niños y aquí están. La felicidad de los niños y padres de familia era latente. No podían creer que llegáramos en pleno 24 de diciembre. Maravilloso, alegre, muy contenta porque pues mis niños han recibido y también toditos los niños de la comunidad. Hemos recibido la bendición de los juguetitos que están bien bonitos, pues ellos están felices. Igual de mi parte y de parte de la comunidad les damos muchísimas gracias. Que Dios me los va a bendecir por haber venido a dejarnos esta bendición para los niños y igual para los equipos, pues tanto como masculino como femenino, yo soy una de las que juego en un equipo. Pues me siento agradecida que también nos han tomado en cuenta. Bueno, que les estamos muy agradecidos en nombre de todo el cantón y de los niños, pues porque es una bendición que hemos recibido de parte de ustedes para nosotros y los niños. Muy agradecidos y gracias a Dios por la oportunidad que les han dado, de que están bien bonitos los juguetes y bendecidos por la alegría para ellos, porque es una alegría para ellos y se motivan cada día más y una bendición. ¿Está contento? Sí. ¿Qué le pareció a ese muñeco, su regalito? Mira qué bonito, ¿no? ¿Está bonito? Sí, sí, bonito. ¿Bonito? Bonito. ¿Y cuántos años tiene usted? Tres. Tres años. Así nos despedíamos del cantón Tres Calles en el municipio de San Agustín, departamento de Usulután, seguro de haber dejado una huella de amor en el corazón de los niños y padres de familia. ¿Está pensando enviar su auto a El Salvador, Guatemala, Honduras o Costa Rica? Confíe en Centro Marine, servicio de mudanzas completas. Salimos desde la mayoría de puertos de Estados Unidos. Todos los envíos son por barco. Envíe su auto con Centro Marine. Llámenos gratis al 1-877-700-4959. 1-877-700-4959.